Vamos al clima rápidamente con nuestra compañera Alma Valdivia. Hola, ¿qué tal? Es Tiempo del Clima y revisamos las condiciones meteorológicas, todo lo que está pasando en la República Mexicana, porque por la zona noroeste de territorio nacional ingresa un nuevo sistema frontal, dejando ráfagas de viento fuertes y también bajas temperaturas para Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Toda la zona de Durango también con pronóstico de ráfagas de viento muy fuertes y probabilidad de lluvias en estas entidades. Hacia la región centro del país, descansamos un poco de las lluvias, va de salir de este sistema frontal número 12 y tendremos un sistema de alta presión que generará altas temperaturas durante la tarde, no obstante todavía con ráfagas de viento fuertes en la región oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. Para Oaxaca, al momento tenemos un cielo despejado, parcialmente nublado, con muy buenas temperaturas en algunos municipios, máxima de 23, con mínima de 11 en Guajuapan, cielo mayormente despejado en Uxixlán, parcialmente nublado, frío en las mañanas, 9 grados Celsius como mínima y máxima de 17 a 18 grados Celsius. En Tuxtepec, poca probabilidad de lluvia y temperaturas agradables de 26 hasta 30 grados Celsius las máximas y mínimas de 20 a 21 grados Celsius. En esta semana, para la región de Tehuantepec, cielos despejados a parcialmente nublados, máxima de 32 con mínima de 24, Juchitán con temperaturas de 24 a 30 grados Celsius y la capital oaxaqueña amaneció con 10 y llegará hasta 24 entre las 3 y las 5 de la tarde, con un cielo completamente soleado durante este lunes. Para los próximos tres días, también buenas temperaturas en las playas mexicanas, Puerto Escondido con máxima de 31 y mínima de 23 a 24 grados Celsius. Soleado en Puerto Ángel, máxima de 33 con mínima de 22 a 23 grados Celsius. Huatulco se va hasta los 35 grados Celsius como máxima, mínima de 22 a 23 grados completamente despejado y Salina Cruz con temperatura máxima de 32 y mínima de 25 a 26 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!